Tu yo quiero ser un salvador, muéstrame qué hace cuando asalte el fiero tentador. Dame tu poder, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, oh salvador, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy mi redentor. Los placeres que en el mundo vi, no tendrá nunca más, su poder antiguo sobre mí, si conmigo vas. Tu yo soy, tuyo soy, tuyo soy, oh salvador, tuyo soy, tuyo soy mi redentor. Tu yo es, oh Cristo, cuánto soy, nada es para mí, mis talentos te consagro hoy, todo rindo a ti. Tu yo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy mi redentor.